La Delgada Línea Amarilla, una película mexicana con un L en caso. En la película se encuentran actores que han participado en la serie de James Bond o en la de los... esta de Narnia. Y en algunas otras maravillosas películas mexicanas. ¿De qué va la película? Resulta que un hombre ya de avanzada edad que trabaja de velador lo corren de este trabajo y lo único que encuentra es él la chamba de dibujar una línea amarilla, esta que está en las carreteras por 200 kilómetros en algún lugar de San Luis Potosí. Hasta aquí podríamos pensar que hay un montón de drama. ¿Qué puede pasar? ¿Cuántas cosas van a enfrentarse este cuate y la gente que le asignan al trabajo? Pero la realidad es que no pasa absolutamente nada. Ya he hablado antes del conflicto, es cuando un personaje necesita lograr conseguir algo y simplemente hay obstáculos para que el personaje lo logre o lo consiga. En esta película esto simplemente no ocurre. El conflicto es artificial. De pronto sí se encuentra una víbora, de pronto sí se encuentran coches, pero no hay un conflicto que nos atrape, no hay un conflicto intrínseco a la historia. Son conflictos que van a aparecer esporádicamente. Podrían ver 10 minutos de la película y sería lo mismo que ver la película entera. Es a lo que llamamos una película aburrida en la que pasan muy pocas cosas. Eso sí, la manufactura de la película es impecable, está muy bien fotografiada, suena excelente, los actores lo hacen bien, la dirección está decente. Decente la dirección y con eso me refiero, los chistes tampoco están claros, el drama está un poco forzado. Y aquí voy a hablar de un spoiler, así que ojo, aquí viene el spoiler de la película. En cierto momento, como es de esperarse, un vehículo golpea a uno de los personajes. Y bueno, va al hospital el personaje. El problema es que cuando el personaje está en el hospital, el director recurre a hacernos un collage para acordarnos todo lo que el personaje vivió e hizo durante la película. Y a uno se le empieza a salir la lagrimita recordando sus risas y sus momentos maravillosos. Eso no sirve. Si el personaje se ganó el corazón de la audiencia, no necesitamos recordar todo lo que pasó. Ya sé que en ese momento se les puede querer salir la lagrimita, pero es un recurso fácil, es un recurso barato, es un recurso artificial. Y bueno, en general la película no es muy recomendable. Pueden venir, la pueden aguantar, pero la van a olvidar a los cinco minutos de salir. Entonces, bueno, creo que hay otras opciones en cartelera antes que esta. No digo que no vengan a verla. Digo que si vienen pensando que va a estar un poco cansadona, tal vez no se les haga tan cansada. Yo soy Alex Méndez y nos vemos en la próxima reseña. Adiós.